Oye, Suge, y por ejemplo, tú cuéntanos de tu experiencia tan terrible de llegar con un médico o con varios médicos que eran completamente o que son completamente inhumanos. Sí, fue terrible porque primero que te dan la noticia de cáncer, te quieres morir, ¿no? Yo dije, este, mis hijos, mi esposo, mi familia me va a morir, uno de mis hijos estaba en Canadá, ya no lo voy a ver, horrible. Llego con un primer doctor donde me dice, no, no tienes nada, hombre, son quistes, no pasa nada. Veía mis gestos, no, ya, opératelo lo más pronto posible y no pasa nada. Me voy de vacaciones y me dicen, no, ¿qué crees? Si es cáncer. De regreso me operan, me hacen... Una biopsia, sí, la operación. Una biopsia, ¿no? Mira, realmente le hicieron una operación que estaba destinada a ser correctiva, pero dejaron mucho cáncer atrás. Pero es que además, bueno, me platicaba antes, o sea que además se le atoró la máquina y el doctor así de aguántate. No, horrible, horrible, ¿por qué? Porque además ella estaba despierta. Sí, claro, sangraba y la máquina atorada. Y dice, es que ya se descompuso la máquina. Yo, ¿cómo ya se descompuso la máquina? Yo lloraba, me salía sangre en la máquina atorada, fue terrible. Este, ya lo que quería era salir de ahí. Pero bueno, gracias a Dios, mi esposo encontró a Gerardo Castorena, mi salvador, mi guau, lo amo y lo adoro. A punto de estar canonizado, San Gerardo Castorena. San Gerardo en un futuro. Y me ayudó muchísimo, me salvó de este martirio que estaba pasando. Y bueno, aquí andamos. Pero ¿cuánto tiempo tuviste que vivir toda esta tortura en manos de médicos completamente, este, pues ya tapados del cerebro que no tienen ese tacto para tratar? Fueron como, yo me enteré en junio, como en septiembre, junio, julio, agosto, como tres meses. Que hacían dubia hasta que llegué con Gerardo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!